Aquí desde Escritura y Música, específicamente desde Cocina a las 7 del Canal de la Familia, te estaré explicando esta deliciosa preparación. Es una preparación muy propia de la gastronomía colombiana, se realiza de diferentes maneras en todo el territorio colombiano, pero tiene una preparación básica, es la que te voy a estar mostrando para que puedas tú también prepararla, ya que posiblemente no conocías esta combinación de algunos ingredientes que resulta bastante completa al paladar, para una experiencia gastronómica bastante buena. Vamos a empezar entonces con la papa, yo utilizo una papa que aquí en Colombia se conoce como capira, utilizo también cebolla, importantísimo que sepas que te va a servir cualquier tipo de papa, pero la cebolla como tal es una cebolla que aquí se conoce como cebolla junca. Importante entonces que la cebolla la piques finamente y la papa, para este caso, para esta preparación, acostumbro a pelarla a través de fósforos o en estas partes como lo ves. De esta forma vamos a empezar agregando la papa y la cebolla en aproximadamente taza y media de agua, ya la cantidad de agua ya se regula o se regula dependiendo de lo que se requiera hacer. Yo acostumbro entonces agregar un poco de cebolla, hay quienes le agregan aceite, pero yo no lo hago de esta forma. Ahora lo que sigue es agregar a esa mezcla un huevo. Yo lo hago de esta manera, yo espero que irba y cuando ya esté, lo que hago es agregar el huevo y la empiezo a batir, ya puedes, o a mezclar. Ya puedes también agregar el huevo entero y dejarlo quieto para que pueda también prepararse de esta manera. Son dos métodos, son dos formas que también funcionan muy bien. Ahí es importante entonces reducir la temperatura porque se empieza a subirse por el tema del huevo y ya empieza entonces a regárselos la preparación. Pero entonces ya sabes que debes de reducir la temperatura para que puedas obtener buenos procesos. Aquí ya han pasado cinco minutos, solamente estoy como pendiente del tema de la papa más que del huevo porque ya se observa que está totalmente cocido. Pero ya me interesa un poco más la papa, por ende entonces con la ayuda de algún utensilio lo que hago es mirar. Lo que hago es entonces estar también monitoreando si la papa ya está blandita porque ese va a ser también el indicativo para ya entender que esa mezcla ya está lista. Obviamente agregamos sal, siempre el 1% de lo que estamos preparando. Esto nos ayuda a obtener una buena preparación con características organolíticas claras como son olor, color, sabor y textura.